¡Suscríbete al canal! Estos dos equipos nos hacen pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante, así que vamos a ver quién gana. ¿Estás de acuerdo, Marito, que la llegada de Johan Cruyff le dio un rumbo nuevo al Barcelona, no solamente como jugador, sino como técnico? Yo diría que le dio un estilo, porque realmente lo que hizo Cruyff, teniendo muy buenos jugadores, impuso el equipo ese toque que lo ha caracterizado hasta el día de hoy. Por eso yo creo que, si bien siento que el Barcelona ha tenido muy buenos equipos, esta es la norma que tuvieron desde ese momento hasta el día de hoy. El Real Betis va a lompié forma de la siguiente manera. En el arco estará Claudio Bravo, Canales saldrá con Juanmi como extremos, y arriba Borja Iglesias para atacar. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos, Ferran Torres saldrá con Dembélé como extremos, y un solo delantero creo que puede hacer bien la tarea Pierre Mérico Bomellán. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Los aficionados locales hoy vivirán el partido con el corazón en la mano, con un nudo en la garganta seguramente, porque hoy estarán viendo a un equipo visitante al cual le gusta lastimar al rival, quitándole lo más preciado de un partido de fútbol, que es la pelota. Los locales hoy verán muy poco del balón, si es que no saben arrebatarlo con cuidado a un conjunto que sabe trasladar muy rápido el balón. Y que además de trasladarlo rápido, te marea en la cancha y te sostiene a partir de la posesión el control del partido. Insisto, la grada local va a sufrir un montón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Andrés Guardado. Rodríguez. Juanmi. Dembele. La gloria. Se fue con todo a cortarla. Se extendió goloso. Voy a técnica, acrobática, definición. Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Bueno, señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. A esta distancia no esperaba otro resultado. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Cuatro, seis, pedro, seis, pedro. Guardado. Juanmi. Fekir la tiene. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Señoras y señores, termina el ataque. O Bomellán. Pelota de Dani Alves. Pase para Bomellán. Mirá el centro que sacó Bomellán. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovasión para el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Balón de Marc Bartra. Buen pase, atento. Por acá puede haber peligro. Se viene. Mirá el balazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble, qué pedazo de gol. Ahí va la vuelta. Es el más elevado sobre la defensa. Bueno, si vemos la repetición, fíjate que esa pelota primero pica. Y ahí nomás, ¿eh? Como viene, le pega con tanta fuerza que puede pasar. Gol. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Buena acción defensiva. Borja Iglesias, ahí va. Nabil Fekir. Porbe, intercepción del juego. Pedri. La maneja de Young. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Nabil Fekir. Es un festival de toques el que está dando el Betis, pero tienen que acercarse al gol. Borja Iglesias. Si lo clavan, lo gana. Viene Interstegen y esto continúa. Ahí está Jordi Alba. Ferran Torres. Tiene oportunidad de cruzarla. Pedri. Ahí está Pedri. Qué bien que lo ha hecho Fekir. Hasta para robar la pelota es elegante. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Comenzamos ya el segundo tiempo en el Benito Villamarín. Usmane Dembélé. Ha conseguido muy bien ese balón. Borja Iglesias. Ahí va. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Piqué. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Frenkie de Jong. Ahí va el piso, Barrer. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Y a pesar de lo que estamos viendo, no se refleja en el resultado. Me parece que falta agarra y algo más para romper este empate. Y hay un cambio en el Betis. Habrá jugador de refresco en el Barcelona. En el 21, Guido Rodríguez. Entrará en su lugar con el 14, Miguel Barrio. Atención, mete a nombre del fresco en Barcelona. Sobre el partido. Con el 7, Dembélé. Le sustituirá con el 11, Ababa. Ha llegado bien el juego del contrario. Obomeyán. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Le queda todavía media hora el compromiso. Detengan el juego que está adelantado. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar ante la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. ¡Hay cambio en el Barça! ¡El Barcelona sale de la cancha con el 25, Abunilán! Entrará en la cancha con el 9, Mungis de Barça. ¡Andrés Guardado! ¡Ojo, Escanales! Venían bien y la han perdido. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Guardado. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. No, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Le quedan 20 minutos al partido. Se ha quedado sin el balón en el cuadro, Cule. Se les acaba de escapar la pelota. Pique con la pelota a Sergio Busquets. La maneja de Young. El Barça pierde la pelota. Borja Iglesias. Borja Iglesias. ¡Esto es para ganarlo! ¡Qué forma de cortarlo! No, no. Navin Fekir. Mira lo que acaba de tapar. Era el partido. Salvador, el alquero. Un monumento de atacada. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Viene ahí Busquets para despejar. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Mediarín. Este es Sergio Canales. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Es un festival de toques el que está dando el Betis. Pero tienen que acercarse al gol. Atentos que hay chances de contraataque. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Memphis! ¡Gol! Y se ponen arriba nomás. ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. A esta distancia no esperábamos resultar. ¡Muede. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se ha terminado todo Perdió el Real Beto y va a lo en pie Y así es el fútbol Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia te puede dar la alegría o la tristeza En este caso Una tristeza enorme Porque jugaron bien pero no se fútbol De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó